Hey, hey hermano, te juro que tu freestyle se consume Asume que no puede tirarlo cuando se espume No quiere tirar hermano, no te hagas el rapero Si vos te podes hablar de rap, yo soy el resumen No me hablas de eso, si hablamos de un buen progreso En el suceso te perdes porque no podes tirar nada No es mi culpa, se insulta y solamente se recluta Porque no puede tener a nadie al lado, camaradas Nada de eso, en el suceso te juro me expreso Hablan por afuera y yo no me entero de eso Que me tiran si suspira en pira cuando el delira Si me quieres tirar rap, entonces hágate mentiras Es lo que yo pienso, te juro en este momento No me podes hablar Hey, este es un bobo, igual que el EPC Yo puedo hacer eso y siempre hago que tiran cremencia y resten Hey, sos un pelotudo y tiran perfume Hey, que sos el resumen de la rima de Belén Francese Hey, que te puedo explicar Este no puede hacerlo igual como que lo hace y juega las canicas Hey, pero este triplica y no puede hacerlo en rima Que te puedo mostrar rima explícita, anímica y salpica Hey, imagínate eso que te puedo yo mostrar Hey, la cosa nuestra, si quieres hacerlo en prosa Este no puede y quieren hacerlo más en rima Si no puede hacerlo esta mierda que yo tengo Y puedo hacerlo en tu cara o en rostra Hey, imagínate, hey, yo te lo puedo decir Y te lo puedo consumir, resumir Solamente en visto y tengo ritmo Bien, 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 bien Entro a los box en el box para dejar las cosas claras Este rapero se va a comer estas balas Lo que pasa es que ellos hablan de afuera Porque vienen a la comp y nunca le aportan nada Tú te das cuenta, bro, desde estos M's Me les franceses, guacho, ese es tu ejemplo a seguir No te das cuenta, este pibe es bastante extraño Dijo, no te me hagas el poronga, te voy a romper extraño No te das cuenta, estos hermanos vienen de Lugano Estos perfectos, sabes que lo tratamos con respeto Sabes que es improviso, si lo hago del momento Y se refugian en el coto que quedas a por el dejo No te das cuenta, conmigo Partilo Este tarado me dice que la cultura yo no aporto Y te voy a demostrar, hermano, que vos tan solo serías como un aborto Es que sabes, hermano, te voy a matar en el crimen Que vos sos el resumen, hermano Y mientras yo te pongo todos los dictongos Así que hermano, sabes, hermano, como te corrompo Que vos sos el resumen, hermano Porque ahora explicaría con las palabras te quedas corto A partir del cuerpo, vos te demuestro Mi mente es radioactiva Que nosotros somos la bomba Yo soy la mecha Y si aún ponemos son más bombas expansivas Para tus caras, tarado Que nuestros suras una Y te voy a demostrar en mi barrio, tarado ¿Vos quién, carajo, te juna? Si hablas del otro lugar Pero ni siquiera los pisaste Que nosotros nos demostramos arte Te demostramos lo que es patear el arte Ander, hermano, para la calle Que vos ni siquiera conocés Y tranquilamente... Muchísimas gracias 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 Mitra Sipate uno de los nubes Si vos pisa este lugar, no hay ni que te guarda, represento matadero, ey, chupame las tapis, ey, qué me quiere decir, ey, guacho, si sos muy gratis, ey, no entendés, en rap, que es el don, si yo estoy en un gueto, guachín, y ahí mi consumo, que es con mi religión, imagínate, eso puedo tener, y vos tenés solamente la educación, pero estás mala, pero estoy en alas, tengo balas y boca para son, ey, solamente te lo rompo, ey, tira cual tronco, no entendés, si se quedan cortos, ey, no entendés, si bla, 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 pero no pueden, guacho, estos son puras palabras, si no pueden hacer nada, ey, no entendés, ey, como que estés, solamente sí, entiendés, en rap, que es quieta, ey, 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 el que te pasa, hermano, te consume la arrogancia, no pueden hacer lo de tus pibes, tienen ansia, ey, qué onda, ponete tus fragancias, igual no van a tapar el olor de tu ignorancia, No pueden hacerlo cuando lo hago perfecto La cuestión te mando pa' atrás a la galaxia No me hables de Madero porque fui y me llevé todo el respeto No me hables de eso, entro en el suceso ¿Querés hacerlo? Con Frita yo me expreso Te juro hermano, no te creas muy potente Porque caminando por otros lados no sos diferente No te hagas el viola ni sos más potente Estabas en Lugano y yo hasta piso fuerte No me hables de eso, si yo soy más fuerte Me la aguanto, eres mi mambo y vos morís por solo suerte La producción de Suspire La Madero Con la suerte, poco Ja, 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 ja Con la suerte, tarado, con los cuantos unilinos Y te voy a demostrar, con el hip hop yo me entreno Muy bien hermano, que pisaron otro barrio Pero hablas de otros lugares, debe ser costumbre ajeno Es ignorancia, no entiendes hermano Nosotros ponemos elegancia Debe ser hermano, porque en el frita lo tuyo Te abandona, que no soy ignorancia hermano Yo soy otra persona, para que entiendas topo y mi esencia Un topo como vos, ni siquiera puedo entender Que yo no me creo, otra persona No soy diferente, porque no entiendo hermano Cuál sería tu muerte Así que te demuestro, tu inteligencia es nula Y te voy a mostrar hermano, mi freestyle te vacuna Lo mío no se cree diferente por otras personas Porque lo creen lo suyo hermano y nunca lo traiciona Lo dispara Pero la verdad no dice nada El chabón dice que patea al arte Pero el arte que yo amo es que lo caga a patadas ¡Sí! 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 ¡Sí!